Agárrense de las manos, porque viene Newells, porque intenta por aquel sector con Renis Naldo Ahí va intentando la gambeta y lo logró, se mueve Ponce en el área, centro que viene para Ponce ¡Gol! ¡Gol! A ver después de esto Porque maneja la pelota, Manegas, estamos viendo junto a él David Trezeguet En el pelotazo María Trezeguet que le pega ¡Gol! 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 De la ley, de la ley, de la ley para 37 minutos Sí, Mostaza Mirá si Trezeguet va a fallar desde ahí David Trezeguet, Messier, salud El segundo para Newells Trezeguet lo hizo El más veterano de los de la...